¿Qué rollo? El día de hoy regresamos a las exploraciones urbanas Ahora nos toca acá por San Pedro Barça García Un edificio abandonado al parecer La verdad lo vi hace unos días que pasé por aquí Y pues me dio mucha curiosidad de entrar a ver que hay ahí adentro, ¿verdad? Pues bueno, toca explorar Nada más que estoy esperando a mi compañero A Héctor, pero pues ya se tardó bastante Y ya anda perdido, a ver qué tal nos va allá adentro Este es el edificio Nada más como si nada, güey, como si fuéramos simples, mortales Uf, quedó con madre, ¿ya viste? Para entrar Para viado Es entrar rabiado, güey Vamos a poner visión nocturna ya a partir de aquí, güey Ahora sí ya entramos Déjame sacar mi lámpara, güey, todo destruido como pueden ver Está todo destruido Órale, venga La verdad no sé de qué haya sido el edificio No estoy seguro Este... Pero está todo destruido Por dentro ¿Todo bien, Héctor, por allá? Aquí era un baño, es un baño, digo, no se ve tan destruido el baño No sé si a lo mejor Como que al parecer lo... Lo dejaron de... De... De dar mantenimiento hace... Hace poco, ¿no, güey? Si se fijan cómo está todo por arriba Ahorita vamos a subir las escaleras Porque hay unas escaleras que te dan, pues... A la siguiente planta Entonces vamos a... Hay muchos vidrios La verdad hay muchos vidrios Apaga las luces, güey, para subir la... La escalera Ah, que es una exploración urbana Para que vean cómo está el rollo Porque sí está cabrón Ahí va Estamos avanzando Para el segundo piso No sé cuántos pisos se dan Al sí, sí, como unos tres o cuatro Se escuchó algo, güey Se escuchó algo, güey Dale por arriba Es que se escuchó algo ahí abajo No, no hay nadie, güey No, no hay nadie, güey Continuamos aquí Aquí hay otras escaleras, güey Pero no son las mismas de ahorita, güey O sea, dan para otro lado, güey Estas no las vi ahorita A ver, cálmate A la mal, necesito luz, güey Pero no prendas las dos aquí, güey Sí, del otro edificio No, vámonos sin luz para abajo, güey Para el... Ahorita lo que estamos ahí pensando Es que se escuchó como que alguien entró abajo No vaya a ser que haya sido un policía Un guardia o... O pues alguien, ¿verdad? Que vive aquí, digo Al igual no estamos haciendo nada malo, pero... No, güey, no veo escaleras para otro piso, güey Yo veo otra planta, güey Sí, yo también veo otra planta, güey, pero no ¿Por dónde llegas? A ver, vamos a ver Aquí Es un... El cuartillo de nuevo el que pasamos ahorita, no No hay nada Ay, güey Miren, encontramos unos papeles Del... El SAT Que dice... Despachado ¿Quién sabe, güey? Papeles nada más inservibles Acá tampoco no hay nada Yo pensé que estaba más... Ay, nada, güey Sí, hay un café, güey Aquí está Esta es la entrada Vámonos a las otras escaleras, güey Las que... Puta verga, güey Puta verga, güey Me pego en madre Ay, güey Esta es la... La de la planta de abajo, güey Sí, ya veo Ahí voy La de la planta de abajo Pues seguimos en busca de algo Pero pues no No, no hay mucho Al parecer pensamos que está un poco más grande aquí el edificio A ver Ah, chinga Es por las otras escaleras, güey Pues encontramos aquí algo Y hay horadón Vamos por las otras escaleras a ver qué rollo Ay, se está comiendo la raza en la edificio, güey Vamos a bajar Vamos a bajar Joder, güey Qué chévere es aquí A ver, espérate Alguien me estaba pisteando Pues date, güey No se ve nadie, güey No se ve nadie, güey A ver, a ver, aquí está grande No Calmete Nada 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 No, nada aquí Vamos por allá, voy a ver qué hay No, nada No, nada No, nada No, nada Me sentื่ón Me sentED Aventar 40 Unas cherecillas aquí Más cuartos todavía Nada, nada Nada en este cuarto No, por aquí es un baño Me parece Tampoco fue los pinches baños, ¿te fijaste? Hay un putazo de baños, ¿por qué chingos era este edificio? Yo creo que me lo fueron en la oficina ¿Sí va? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué? Chingos de periódico Y chingos de cocas ¿Quién sabe por qué? Y a una caguamita, ¿ya viste? Carta blanca En este cuarto puede ser unas coquillas o algo así Unas cocas Una caja Nada, nada, espectacular Cables Una vitrina, ¿no? Nada, una vitrina Pinche cuchillo Ya fue por eso Escuché que era como que se metió a alguien Típico cucaracho aquí que era en el palo No les digo qué es lo que con lo que está llena Pero ya se imaginarán Unos cacones, dice compadre Y pues arriba lo que es donde estábamos ahorita O sea, parece no es un edificio grande ¿No fue tan grande, don padre? No, se ve más grande por afuera ¿Qué onda, banda? Ya terminamos la exploración como siempre dentro de la casa Como es costumbre No encontramos nada Absolutamente nada Esperemos en la próxima encontrar algo ya un poco más interesante ¿Qué rollo, güey? ¿Te decepcionó la casa o qué, güey? Está chiquita, güey, no sé cómo Te esperaba de afuera, güey ¿Alguien grande afuera y adentro? Es un edificio, está en renta No encontramos nada Escuchamos algo cuando entramos, de hecho Este, cuando veníamos entrando Y subimos al segundo piso Como es que se escuchó que alguien también había entrado atrás de nosotros Pero yo creo que a lo mejor es uno de los vídeos que pisamos Que se debe haber quedado como que... A ver si sale Inclinado Sí, a ver si sale en el vídeo Ya cuando lo editamos, a ver si sale Y por bueno, pues ya nos despedimos hasta... No, ni que espantada No, ni que espantada Nada, no nos ha tocado nada Pero por bueno, nos vemos en el próximo vídeo, locos Chido Seguir con lo de la verga Música Música ¡Gracias!